Vale, ahora sí, en teoría estamos en directo, oh, espera el sonido, vamos a bajar un poquitín, esto está bien, así más o menos, vale, ya estamos, hola y bienvenidos fans de The Game, soy Leviato, estamos aquí en, vamos a subir un poco, no, menos, se subió un montón, vale, estamos aquí en Sobria Knight, King of Cards, continuando nos lo dejamos y vamos a, hay una carta, luego está esto, que no lo hemos hecho, vamos a hacer este nivel, rey de las reyertas, va a hacer este nivel y luego, uy, que bicho más feo, ¿no? Vamos a hacer este nivel y luego seguiremos con el siguiente mundo probablemente Ah, vale Uh, vale Uh, vale, que chungo Ah, vale Uh, que liada entonces Bueno, pues puedo hacer así Vale, así Tengo puesto Ah, vale, pues bueno, ya esto Ah, dinero Ah, una medallita estas De medallas no vamos tan bien porque Ah, vale Eh, hubo algunas que no cogí y tal También me, tengo que hacer toda la parte del Yostush De este Nivel porque no lo he hecho ¿Me queda algo? No Que son realidad esos bichos, eh Combo, combo, combo Madre mía, pero ¿Cómo puedo ser tan bueno? ¿Cuál es el problema con el Dragón este? ¿Hay que apartarlo o algo? Si lo aparto me muero, ¿no? Ah, no, espera, sí que hay que apartarlo Uh, vale No había entendido La, el El, el, el rollo del dragón Vale, sí Ahí, ahí, ahí No sé por qué la primera vez pensaba que no He mirado y también Tienes más vida en este juego Que en el Que los otros DLCs, eh O sea, este es el Personaje con más vida Uh Ah Oh Vale No anda ya Justísimo he ido, además Además estaba súper cerca de la Mmm Tengo que pasar todo Vale Vamos un poco más rápidos Mmm No hay falta Matar a estos bichos Mmm Que, que se supone que son Dragones No sé Algo serán Eh, espérate Esto no lo había visto Hay un secreto Ah Ah Oh Ay Es que no te pueden matar en este DLC O sea, tienes siempre Demasiada vida Es imposible morirse Oh Ah Lo pillé Uh Vale, vale, vale Julín Justo a tiempo para reaccionar Jaja ¿Te puedo tirar? Vale, no puedo Oh, sí Toma ya Ah Ah Vale Hay que seguir empujando Vale, sí, sí O sea, sí Sí que se mueve Así Uah Estaba justo al lado Mira, estos se mueven Ojo Lo he hecho sin querer Molaría haber dicho que no Pero lo he hecho sin querer Ja, ja, ja Tonto O sea, no No era mi intención hacer Eso que he hecho De hacer el doble salto ese Bueno, tengo que acordar de que lo tengo Ah, vale No hace nada Simplemente lo Lo inmovilizas un poco Bueno También está bien Uh 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 Vale Ja, ja Esto es muy Spiritu New Super Mario Bros Bueno, no Estos harían otros juegos antes Uy, espera que se cae ¿Se va a caer el bicho? Se me alo Ah Espera Quiero pillar Vale Ya está Ah, los Los inmovilizas todos Será más fácil Programarlos todos Como una misma guía Supongo Eh, ahí está el El final ¿Llego? Llego Ole Hemos pillado 3 de 3 Vale Uh Antes de este me falta el nivel tal Pero quiero pillar la Quiero pillar el secreto de este ¿Qué nivel era este? No me suena Tengo que estar atento al Al secreto ¿Eh? Au Au Vale Vale, esto está aquí Por aquí no No, ese es el camino principal Ah Oh, qué daño Vale, espera Sobrevivido Aquí no Aquí no Por allí No Vale Ah Uno No, 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 no Vámonos Ah, desapareció el pollo Eso pasaba siempre Por arriba No Uh, aquí no puedes Ahí estás Siempre hay que probar en todos lados Oh, mira Me ha costado poco Uh, qué mala fe A lo mejor hace falta luego Sí, ese es el que iba a hacer falta Uf Solo están como Seguridad Oh, vale Seguridad si te caes Pero tampoco Uh, qué mala fe Oh Te voy a acordarme Que tengo el doble salto Y el Lo que me mantiene En el aire Esto Es una salvada Al fin y al cabo Baja, baja, baja Baja Ah Eh, será difícil Será difícil, eh De De contestar Vea, va Quiero recuperar Todo ese dinero Que hay un montón Hop Ah, ah No puede ser Ha sido medio pixel La otra vez me he salvado Buah, pues he perdido un montonazo de dinero Había 800 en la bolsa grande Imagínate Buah, qué desgracia La otra vez me ha salvado Que me ha pegado un slime Pero esta vez No había redención Para mí Pero bueno Siempre he pensado Que lo De las Pocas cosas malas Que tiene este juego Es que por algún motivo La barra de vida del jefe Siempre está ahí A pesar de no haber jefe Es que me va a pegar Caeteo o algo Vale, así mejor Es que este viene de muy arriba Ahora sí Ven para acá, hombre Como vienen de arriba Es lo peor Vea, estamos ya Hop Eh, esto es la Para la carta esta nueva Toma ¿Va a ser un boss? Puede ser Oh A ver He perdido misterios Nivel 2 Rehuesabio Luego iremos a mirar El mazo Toma Ay va, Dios Mira cuánta pasta Oh No hemos hablado Con el señor este A ver Saltit Salticles Ah, vale Es el del látigo Oh ¿También venís a rapiñar fruta? Si así es Ojo con la enorme trucha Esto es cosa de rimar, ¿no? Eh No he venido a hacer Travesuras Mi fruta ni trucha Frustrarán mi aventura Soy King Knight Apartados de mi Caminadura En serio No debéis Airar a un antiguo ser inmortal Como el rey Truchanzana Si es su semblante Oh ¿El rey? Toma Esas son las legendarias Uy ¿Qué hay aquí entonces? Uh Ah, la salida Vale A lo mejor había algo más Vale Esto aún no lo he comprado Porque no podría Supongo Tengo 6 ¿Puedo? No, me pedirá nueva 9 9 Vale Pues vamos a hacerlas De aquí Y a ver A ver un momento A la trucha la ponemos Al menos ¿A quién podemos quitar? Vamos a quitar A alguno de estos Que son mierda A este Y ponemos a la trucha Estos molan también Podemos quitar A este Que solo es una Podemos quitar A este Que es solo una Y ponemos a este Que es una Vamos allá ¿Hay algo aquí? Yo creo que sí Ah, sí, sí que hay Mira, vaya Ahí ya está para pararse Imagínate Ajá Ajá Una carta Acolito Tu chanzana Dos normales Y uno A ver Dos normales Y uno especial Es igual que este Pero mejor Así que lo vamos a cambiar Por este Perfecto Maravilloso Tiene que haber un montón Mil cartas Escondidas Por todos lados Pero bueno Botabrios Aquí hay más competitivo Que esta Aquí hay más competitividad Que en la primera Casa de Jostus ¿Estáis a punto Para sudar? Oh, no la he pillado Hemos construido Un buen portón Costó forjar Las bisagras Pero nuestro cliente Ha pagado Una real suma Ojo con esto Me dijo Que era un dios Del bosque Oye, es que sé Me duele peor Que una trucha Anzana podrida Hace una rondita Fuera estero Y si os cruzáis Con alguien Que diga ser un acólito Aceptad el trabajo Me va a ganar Ahora empieza la mierda Vale, vamos a empezar Poco a poco Con esto Ah, no, puedo empujar La roca Con esto aquí Ah, pero lo puedo echar Lo puedo echar ¿No? Sí Está acá Fuera Esto que tiene que tener Cartas fuertes Ah, esa está bien Ahí puesta Realmente lo podría Haber pensado yo Vale, vamos a empujar A tu chanzana No, vamos a ponerla Con este Ah, no Ah, no Pero da igual No, pero está bien Da igual Vamos a hacerlo así No van a poder empujar A tu chanzana Hacia abajo Vale Puedo tirar este Hacia arriba O hacia abajo Porque tiene Ah, no puedo Porque está la piedra Vale, hacia arriba No puedo Pero bueno, no pasa nada Vamos a tirar este Hacia acá ¿No? Ah, vale Porque son los dos De fuerza mayor Vale Uh, entonces Eso es una mierda Bueno, pero he ganado, ¿no? Ah, no Estamos en empate Ah, bueno Ahora él aún puede poner Ah, va a ganar Sí, ha ganado Mmm ¿Me va a quitar una carta? Bueno, luego tendré que Luego me tendré a acordar De recuperarlas Vaya Tengo el mismo Venga, va Revancha Parece que Parece que el punto central Es el mejor punto Para ponerlo Ah Bueno, no sé Vamos a poner este aquí Por ejemplo Pero que luego Me lo van a tirar Hacia abajo Mmm Este aquí está bien Ahí Mmm Eso me da igual Porque ahora me voy a empujar Con este mejor Eso ahí Ahí no lo mueve nadie Ah, no Sí, sí que pueden moverlo Eso ahí Ahora él se bajará Me he bajado ese Ah, pero puedo hacer esto ¿Verdad? Sí Realmente le Le gano con Ah, pero él no ha puesto Ninguno Él no ha puesto su carta Yo quiero su carta Ah Voy a intentar apurar A ver si hago eso Destruye al de allí Voy a intentar apurar un poco A ver si pone su carta Es que no va a poner su carta Creo yo Ya podría ganar realmente Pero no me he llevado ninguna carta Buena Bueno, da igual Es que solo es Solo es mierda Me voy a llevar esto Que me lo he quitado antes Me voy a llevar esto Y esto Puedes volver a jugar Pero ya está conseguido El este Uy, que alguien Ha de total reorgullo ¿Cuánto te haría por conocer A ese tal alguien? ¿Lo habéis oído? Bueno ¿Lo habéis oído? Bueno ¿Para qué os enteréis De tal justamente De... Le arrearía Y le pesaría Su barba Para que a ellos Pues me convertirá En el nuevo rey de naipes En fin ¿Esteis algo, amigo? Pues que se trata De otra Justamente de otra persona A una que no soy yo Ni por asomo No, no, no Yo no En toda regla ¿Y esta maga? Mira esa maga Qué rara Joder, hay un montón de peña No sé cómo se hacía esto legalmente Pero... Ya da igual ¡Ey, Chester! Es bastante malo, en realidad Por ejemplo Aunque ya más Va a haber más personajes Ya que... ¡Ah! Que... De verdad ¿En serio? ¿El slime es para jugar? ¿Qué? ¿Me conseguiréis Demasiado enano Para jugar? ¿O qué acaso Necesito manos Para sostener Los naipes ¿Creéis que por ser Un fuego liche No se jugará El justus? ¡Caso error! Sostengo los naipes En la boca Acabarás de ver miedo ¿Eh? Sí No joder Boliche Porque ya va Adelante con esto Que estoy que me enciendo Uh, qué pequeño El tablero, tú Solo hay uno ¡Ay! Tiene todo bombas Me va a estrozar, chaval ¿No puedo hacer esto? ¿Entonces? Ah, sí Sí, porque destruye Eh, pero esto es peor Esto es bueno para él Vamos a poner esto aquí No me puedo empujar Con este, sí Me hicieron por la piedra Vamos a intentar Así que rompo la piedra Mmm, jeje ¿No le puedo tirar? Ah, le puedo tirar hacia abajo No, ah, no Claro que no Ah, te puedo tirar hacia arriba Largo ahí Llego, pero es que luego me va a destruir A ver, vamos a ver Puedo mandarlo Pero es que luego me va a destruir Ah, he ganado Perfecto No es este tío Tenía Carta Así que simplemente Me va a llevar el El bicho este de fuego Que es él Al fin y al cabo No me la voy a poner en el mazo Porque parece que es una mierda Eh ¿Hemos terminado? No me ha dado No me ha dado la cosa esta Oh, ah Lo podemos hacer en Lo vamos a hacer de Sí, lo vamos a hacer verde Ah, mierda Vaya Oh, vaya Eso ha estado bien, creo No he hecho daño Pero estoy seguro de si He sentido que podría luchar Pero no tengo por qué ¿Lo haríais vos? Si me vencéis Vuestra misión avanzará Buena suerte, amigo Si es que puedo llamarlos así Que gane el mejor Es un slime normal ahora Tendrá un montón de slimes Glorbo se llama Vale Aquí, por ejemplo Eso es mierda Eso es mierda Bueno, luego lo puedo tirar Hacia abajo Realmente no está tan mal No pasa nada Así destruyo No, así no destruyo Hacia arriba Hacia arriba Y lo quitamos en medio Ah, vale Este ya no lo puedo tirar A ningún lado Bueno, lo puedo destruir, ¿no? No, no Lo único que no entiendo bien Cómo va es la destrucción Pero bueno Mejor este lado Ah, no Pero esto no lo voy a poder empujar Estoy tonto Esto lo puedo empujar, ¿no? Chocan Tampoco puedo tirar Ah, sí, sí que puedo Ah, pero da igual Porque me voy a empujar Hacia abajo Ah, ha podido hacer eso Largo aquí Solo tiene slimes Da igual ya he ganado Uh, espera, no No, no, no Tiene que ser alguna Que no haga nada más Ahí Bien Sí que hay como un mega slime Que me puedo llevar, ¿no? Este es como una cosa muy rara Y este pájaro Este es un mega slime Míralo Ahora sí que me ha dado el Mis pies necesitan descansar Demasiado tiempo trabajando Para Molenite Es un jefe estricto Pero eficaz Trabajo muy Luego juego duro Si queréis desafiarme Aquí os espero Sentados a descansar Y juguemos a Yostus Toma Mucha piedra a un lado, ¿eh? No, no hay nada Que me interese Voy a perder Voy a gastar el turno Poniendo esta aquí Bueno, no puedo poner esto aquí Y luego lo empujo Hacia abajo ¿En serio ahí? No sé yo Ah, es que me tira esto Esto no me vale a ir de nada Esto para luego empujar No Esto tampoco vale aquí de nada Es que me estoy fastidando a mí mismo Esto es que luego me va a valer Voy a poner esto aquí Y ya está Ese es su plan Porque es un plan de mierda Hasta luego Ahí está el topete Ahí está Ahí está Hop Ahí está Dame ese topo Nada más Ah, aún me queda alguna Creo Así que aún habrá Aún tiene que haber algún Alguna pelea de Yostus Que pueda hacer Mira, esta es C Falta la Uh, la señora Parece poderosísima Mira la rana ¡Ay, la señora es esta! Chester Ahora es muy buena Salteza Posee mercancías Que animarán vuestras partidas De Yostus ¿Por qué no echáis un vistazo? Trampas Y Venga, vamos a comprar Un IP random Guacalayo Vale Mete esto solo Vale Si te quieres hacer la colección Rompecabezas Bah Vaya pérdida un tiempo Se supone que se pierde Ganar un solo movimiento Pero no lo consigo Echad un vistazo si queréis Tampoco es que esté consiguiendo nada Ganar un solo movimiento Vale Gané un turno A ver Tenemos una gema Y él tiene dos Entonces hay que quitar una gema Y poner otra mía Si hago así He ganado Ah, pero él se mueve luego Es verdad No es que él se mueve luego Es verdad Entonces la idea sería también A lo mejor ocupar el sitio que queda Pero Pero claro Si empujo por ejemplo así No gano, ¿no? Esto no me hace ganar Y hacer así No me vale Es que me Claro, el tío este me puede destruir cualquier naipe Entonces hacer así no me vale tampoco Porque luego me va a destruir ¿No? Ahora tira para arriba y me destruye Sí, sí El problema es el bombas este Hay que empujar al bombas Porque en cualquier momento Porque en cualquier momento el bombas me va Me va Sube para arriba y me revienta Antes, ¿qué es lo que ha hecho? Antes yo he hecho así ¿Y qué ha hecho él para ganarme? Ah, vale Empujarme es de abajo Puedo hacerlo así Así no me puedo empujar desde abajo No, pero así me va a empujar Ah, no No me puedo empujar hacia abajo Así Es así, ¿no? Ya está No, erróneo ¿Por qué? ¿What? ¿Pero si tengo yo dos? No puede ser Pero si tengo yo dos Tienes que ganar las tres O sea, le he ganado Qué mentira Tienes que ganarle con las tres Tío, yo qué sé Esto no me va a hacer ganar De hecho estoy perdido así Ah, así no puede Pero aún así es que no Hemos hecho nada Es que me va No lo entiendo O sea, había ganado Esto no va a valer para nada Tampoco Pero si he ganado Es que Ah, no Bueno, ha puesto una ahí Es verdad, no he ganado Antes creo que he ganado Antes yo veía dos azules No lo veo, ¿eh? Ah, a lo mejor es esto Empujar esto hacia allá No va a ser Me va a destruir de alguna manera Ah, sí Porque no podía Ah, a lo mejor no podía Vale A lo mejor no podía Productos de oro Esto no vale para Bueno, hay más puzzles, ¿no? Tres rompecabezas Y si te los pasas Te dará la última Llave de estas Mágicas O sea, el último emblema A ver Que flama mente aquí Que flama mete aquí Por suerte he podido Montar mi decantador de dinamo Solo con él puedo comprobar El flujo termal ¿Quién iba a decir Que estudiaría más fórmulas Que yo, estos de alquimia Parece que os he vencido, ¿no? No Lamento decir que ha sido sencillo Regresar cuando derrotéis al resto Son las normas Ah, por fin Debéis derrotar a todo el mundo Debéis de tener mucho tiempo libre Bueno, aquí abajo también Además, ¿eh? Le damos Vale Aquí no puedo probar bombas Porque le dará lava y tal ¡Cachis! Tendré que reventaros al Justus Mona se llama la señora esta ¡Ajá! ¿Qué va a pasar? Uh, les va a hacer algo ¿Los va a intercambiar? ¿Los va a intercambiar? ¿Es lo que va a hacer? Así A ver Ese será el poder de héroe Transmutación Los va a cambiar Ah Lo ha convertido En lo mismo Lo cual me beneficia a mí En realidad Hasta luego ¡Eh! El Plague Night El Plague Night No lo tengo, ¿verdad? Creo que no Ah, no puedo Creo que al Plague Night No lo tengo Bueno, tú vas para allá Y ganó Te va a robar el Plague Night No te puedo robar a la mona Porque no está por ahí Pero también El Plague Night No lo tenía, creo Oh, vaya He perdido Cachis Pero bueno, otra cosa Mi investigación Acabará en una nueva fase Y debo pediros un favor No pienso devolveros vuestro naipe Bicho raro He dicho que no Y es que no No, no No se trata de eso Tenéis una nave voladora, ¿verdad? Mi próximo destino Está algo retirado Si me lleváis Os deberé una Gracias por haber adelantado De mi señor Vale A ver el mazo No tengo al Plague Night Puesto, ¿no? Arriba, abajo Y bomba a la izquierda Arriba, abajo Bomba a la izquierda Es una versión Es una versión mejor de estos Pero vamos a ir quitando primero Los que son monstruos Este, por ejemplo Voy a poner el Plague Night Y se coge Esta percuela se carga mucho lore En realidad Pero bueno El Plague Night estaba por arriba Bueno, estuvo arriba Porque le ganamos Pero no La ciudad perdida Era una maravilla natural Un tesoro del reino Antes del viaje De los oportunistas King Night Tiene las medallas al mérito Ah, 60 medallas al mérito Está ahí convirtiendo En un bardo de mérito propio Mucho peor 900 de oro Como siempre Cuando derribó al fin La ciudad perdida Dijo el rey para sí Vaya esquete Menuda porqueriza Jamás caminaréis En la ciudad perdida Dijo un gentil hombre Pues cuando la encontréis Caminaréis de nombre ¿Tú tienes comida para mí? Ah, no Como ya ya no podíamos Porque tenemos esto Eh, no Aún así con las 8 Vamos a Ah, ¿en serio? Yo estos Al río Al mazo del río Orgullo Eh, mira Su carta Tritonus Se llama este Ah, ha podido hacer eso Vale Pues te vas para arriba Amigo Ya no puedo empujarle Pues te vas para abajo Amigo Abajo con este Pero pon tu carta Bicho raro Que si no No te la puedo quitar Ah, no pone su carta Si no pone su carta No le vale de nada Quiero su carta Tengo que ganar No puedo perder ahora O sea, si hago así Es que luego me atrapa A mí mismo Tengo que ganar Pues nada, voy a ganar Una mierda No puedo llevar El naipe bueno Pero vale Es que no lo he puesto Me han dado una mierda De estas Estas eran las pasivas ¿No? Me han te pusado abajo Para llorar Y me voy a tener Y recuperar salud Al ojirar Para sobre el oro cercano Uh, esto puede estar bien Me quedo hasta pasiva Esto es que Simplemente al girar Absorbe el oro Hace así Mmm Este vende legados Este de corazón Es algo de tus enemigos Es que quiero otro legado Ah, mira Todo el mundo Juega a Justus Todo el mundo Juega a Justus Espera Con que me lo marque Para saber Cuando me lo he pasado No Ahí Es él Ajá Eso me da igual Lo destruyo Es que da igual Destruirlo Ah, claro Vale Así Eso me da igual Así lo lanzamos Lejísimos Pero se lo va a subir Luego Bueno, da igual Porque ahora lo puedo subir yo Me acuerdo cuando no sabía Jugar a este juego Ahora he ganado Perfecto Con tres además Esto vaya Voy a llevar esta Aquí abajo Y yo que sé Da igual Esta Ah, las tres Es verdad La trucha La trucha también jugará Bueno, no Claro Con la Hasta ahora los decretos Alguno de estos Jugará conmigo ¿No? Sí Mira, ahí está El acolito Pero ese es el otro Acolito Eso es una liada Ah, que listo Para abajo que te vas ¿Qué es? Toco ya Toco allá Oh no Lo he lanzado fuera No, no he pensado Esto no lo puedo hacer así Somos igual de fuertes Esto Bueno, esto lo puedo empujar luego Eso es un calamar Eso es un tentáculo, sí Oh, espérate Ah, pero lo destruye Esto es algo así Muy fuerte Ostras, para abajo, amigo Y he ganado Ah, claro, no puedo hacer así Pero puedo hacer así Solo explota la bomba cuando Vale, me voy a llevar el tentáculo Ah, ha destruido su propia carta O es que no la ha puesto Puede ser que no la haya puesto Tengo la maraña de ratas Me suena que no Y luego creo que no tengo trucha anzana Ya solo por ¿Y esto es lo mismo o este? No, este simplemente habla Solo son los NPCs que rescatas De lo de la mierda esta A lo mejor a el pintor también Esto es seguro Bueno, ya la he retornado Poco a poco Ahí estoy ¿Cómo era? ¿Manteniendo arriba? Uh Espera, no lo he oído Es que no lo he oído Ahora que me fijo Creo que deberíais hacer cambios O sea, habéis pasado en algún que otro detalle Pero es justo lo que vos Os darás Está en el mismo detalle Oye, es como alguien que hubiese pegado Una patada en el cubo de pintura Hay poca grandeza En alcededme Pero no, bueno No es problema Aunque de todo trabajo Mi tiempo es ¿De acuerdo? Lo cambiaré Necesitaré mil más de oro Por decirme que queréis ¿Cuál es la diferencia? No sé lo que Es como revisión Segunda revisión Mira, arriba está la chica No puedo hablar con ella tampoco Está simplemente sentada y leyendo Bueno, vamos Uh ¿Qué sucede? Esta historia He visto un nuevo pasajero a bordo Al ser del piloto Veo que entráis ahí a mucha gente Pero vuestra depuración es fiel El planeador de mi hogar Y sus gentes mi rebaño De hecho, llevo con el señor gallo Desde que este corría Antes de los agentes del orden público En fin Eso es todo por el momento Contemplaré el horizonte Vale No se ha sorprendido mucho Me falta la primera Que será la de las De las cosas estas Pulsa Y Voy a poner a ir En un remolido de llamas Dios ¿Cómo puede molar tanto esto? Me la voy a quedar ¿Cuánto gasta? Diez y poco Mira eso, chaval Sí, es como También es como Tener un salto más Mira eso Poderosísimo Me lo quedo Es muy poderoso Casi me mato Con la broma Pero mola un montón Es que hace un montón De daño Me estoy imaginando Esto con traboses Me encanta Consume un montón Lo único Hasta un montonazo De vigor Pero Bueno, un montón Aire fresco Los caballos Y las cuevas Nunca se van bien Esa es vuestra nave ¿Me podríais llevar? Vámonos Sube caballo No sé si teníamos Ningún caballo Arriba Seguramente no Anda, en serio Por conseguir Una gema más 70 medallas Pues dame más oro Soy vegetal Y soy trucha Mayor gloria Soy animal Y soy fruta Fin de la historia En danza de esa mañana Se puso la manzana Presa de la lucha Y tringuió Se la trucha Perfecto Vea eso, mamá Traviento Está en la versión Está versionando Está en ello Y está el caballo Dame el dinero Y ya lo veremos Otro día Voy a comprarme Alguna pasiva Creo Es que tampoco Puedo comprar Muchas cosas Ahora ya Armaduras No me interesa El abajo Y el cuadro Ya está Como está Así que Un kit de impresión Ah, bueno Sí Pulsar que se ha fijado Una carga Para efectuar Es que me voy a olvidar Esta misma De curarme Pulsando abajo Ay, qué guapo Esto es gratis Cada cuánto tiempo Puedes hacer Teníamos lo del trono ¿No es esto? No, no A ti ya te he ganado Si luego hay un tipo De glosario Que diga Que cartas faltan Mira, mira, mira Esto épico Vale Pues nos queda Solo esto Pero ya Vámonos Ya me lo pasaré Otro día Máquina voladora Brigada aérea ¿Y esto? Ah, vale La máquina voladora Del otro Esta vez que estamos Sí, ha molado un montón Un momento Un montón No puedes hacer nada Me ha dado un golpe Ah, ahora es que Cuando esté girando Atraigo las gemas Ajá Manzano Uh ¿Lo aquí? No Mmm, vale ¡Ah! ¡Ah! Mora un montón Mejor poder Uff Que justo ha ido También vale Para abrir Estas cosas Espera Entonces en cualquier momento Puedo hacer así Gratis A lo mejor Es una vez Por nivel O así Tenemos como el mismo poder Ah Casi Lo he intentado Tonto Ah, es verdad Que estos eran Gente Casi me pincho Sin darme cuenta Uh Vale, ya te he visto Ajá Primero los secretos siempre Ya que los encontramos Uy Prisa ¿Cómo se pilla eso? Ah, bueno, vale Es que haces un montón Un montón de daño, tío Se impacta muchas veces Estoy poderosísimo Oh, no le he enseñado Espera, espera, espera Voy a enseñar las figuritas Que me han llegado Que me han llegado Que me han llegado Las figuritas No Vaya Que me han llegado Las figuritas Las enseño Las enseño Cuando terminamos el nivel Las enseño Sí, 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 sí Que me han llegado Me llegaron los amigos, tío Es una pasada Man, un montón El de Plague Knight Es mi favorito No, 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 no Por favor, no Vale Ahí Uf, uf Qué gusto Ahora los enseño, tío Son una pasada Es que los tengo detrás Los tengo Tengo que colocarnos mejor Pero ahora los enseño Es una pasada Los amigos yo al principio Me mostraban Te comía reticente Era como Me, no sé qué Se lo hace Nintendo Para ganar dinero Pero, digo Efectivamente lo hace Para ganar dinero Pero ¿Quién soy yo? ¿Sabes? O sea Eso es una pasada, tío Con figuritas ¿Qué hubiese dado yo De chaval Por tener Figuritas? A esta Con esa disposición, ¿sabes? Con esa Facilidad de De obtención Si me conto esta historia Muchas veces Que yo me moría Por una figurita de Mario Me costó un montón Tenerla Me costó un montón Básicamente Porque no Porque sí Me costó un montón Porque no había Porque no encontraba O sea Había en las tiendas Imágenes Y las tiendas Frikis Estas Que había Eran carísimas Y de exposición Y ya tengo alguna Por ejemplo Que me compré Pero se me rompió De jugar De jugar con los juguetes Me gustan Mírame Ya tenemos la carta Juli ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta la casa de ellos Tú ya hasta el final Mira, los voy a enseñar Que es una pasada Son súper chulos Voy a hacer La pantalla La cámara grande Para que veáis Que son una pasada Mira, este es el Sobel Night Este ya lo tenía Es una pasada De chulo Este es El que más me mola Que es el Plague Night Ah, un huevo Que la botellita Transparente Bueno, un montonazo Este es el Specter Night Que la cara La cara no me convence mucho La cara es así Muy tal Es quizá Lo que menos me convence Pero la posición Y tal mola un montón La espalda es una flipada Y por último Tenemos al Majestad Al King Night Que por delante Este amarillo No sé Tiene algún algo En la cara Que no muy pal Pero no La capa y tal Está súper bien Está súper chulo Mola un montón Aquí está El equipo El equipo maravilla Tengo un montón de amigos Pero Enseño estos ahora En otros juegos Enseñaré otros Tengo a Simon Belmont Tengo a la planta piraña Tengo a Soler Tengo un montón de amigos Hubo un día que dije Los amigos molan Y me venía a comprar No muchos O sea, no todos Solo algunos Soy bastante Selecto en ese aspecto O sea, algunos digo Sí Y otros digo No Nivel 3, ¿no? No hay pena ir Estoy en nivel 3 Zundrador Aún no hemos visto Ese enemigo Y este es Flotillo Ese tenía un nuevo símbolo Esa vieja Harpelada Me iba a equivocarse El rey Pajarángulo No está aquí Puede que ni sea real ¿Cómo alguien Va a emboscar La corona de Yostro Si no Si no haya sus jueces Toma este naip Yo me abro Rey pajarángulo Directamente Vale Este lo voy a poner No hay más No parece haber más Tengo al rey pajarángulo Antes de ver De verle siquiera ¿Sabes? Es que tampoco quiero Tienda de postín A ver ¿Qué vender aquí? Uy, no Soy tontísimo Nada ¿Nada? Hmm Oh Hmm Oh Ah, por arriba Ah, este es el Este es este señor Es verdad No me acordaba Mira la armadura Del grandote Hop Me encanta el trono Oh Un dorado invitado Con la elegancia del platino Que bello bienvenido A mi tienda de postín Vendo solo el lujo Más lujoso Estáis en el lugar preciso ¿Qué sombrero el vuestro? No podría ser más regio Es una corona No un sombrero Y eso me convierte en ¿Una Dalí de la modestia? Un vistazo a mis nobles noblezas Tal vez Uy, ah Dota tu interfaz Con aire monárquico A la altura de tus estatus Un diseño profesional Que mejora tu planeador Para que esté a su altura Tus snipers De yostos Vendrán un roguero Pijotero El adverso Tampoco es un poco ¿Vale? 100.000 Cada una de estas mierdas Pero esto no es como Absurdamente caro 100.000 De dinero Cada una de estas cosas Tú No es como Absurdamente caro Es un montón De dinero ¿No? Eh ¿Me estás siguiendo? Me estás siguiendo Míralo Señor Os imploro Comprad algo Es que es muy caro Tío Va a estar Va a estar O sea Me va a ir diciendo Va a estar otra vez En la tienda ¿No? Sí Pero no te puedo comprar nada Tío Es lo mismo No te lo puedes comprar Si me acerco te vas Vale, vale, vale Me moló un montón No hay nada Que os plazca Regresar Con lo que me gustaría Acroporarme Ese sombrero Ese balbo Se vuelve Ya no viene Venga Voy a dar un último intento Voy a volver a Voy a ver dónde está A ver si me ha rebajado O algo Mejor Supongo que habrá bajado El precio 100.000 me parece demasiado Tío Parece un precio De mentira Eso es lo mismo ¿No? Dice lo mismo No cambia el precio Tío A lo mejor es cuando Me agarre a la Me agarro para irme Y me avisará O algo Che Os imploro No te puedo comprar nada Es que es demasiado caro Tío No puedo salir ¿Me agarra o algo? ¿No? Ah, sí Vale bien Me, me, me Ay, tiene la cuerda Se acabó Tacaño Pelazustán Vestiré vuestro sombrero Aunque sea el último Que haga Esto lo hacía Con cascos de Esto lo hacía Lo he hecho siempre Esto es nuevo, ¿verdad? Muy bueno Uh Oh Oh Buen dios Ah Sí que me ha Me ha copiado Ella recupera toda la vida Sí, sí, sí Me está como copiando Bueno No, no No lo sé Claro Ah Ah Tiene un caballo Ay Me he quedado sin vigor No recupero Así que Oye El caballo Me ganaré Pero porque es imposible perder No, no hay sector de dificultad No, la dificultad es la que es Y ya está Uy, que me mata Uf, no Justísimo, eh Ha ido justo, ha ido justo Era difícil Me va a rebajar ahora Basta No sé qué me ha sucedido No puedo dejar de mirar Vuestro sombrero Su brillo enloquece Quizás estoy algo Calustrofóbico Si estás ya alejado Todo que apenas tengo amigos Ya, sí Muy interesante todo Pero abrirme debo Haría cuando fuese Por un pasaje En vuestra nave Y escapar de este encierro Dejad que arregle vuestra soga Aquí hallóme al fin Mi lujosa tienda Jamás había llegado tan alto Vale, vale Achantadla muy Que tenéis hasta la corona Chiquitita Entonces ahora le pondré a comprar Las cosas pero más baratas Imagino A lo mejor era un precio asequible Que lleva agarrado La tienda Me está imaginando Mercedes Por este nuevo emplazamiento Vería en su rústico potencial Vienen pocos clientes Pero vos valéis por todos Ah, y lo he rebajado Todos mis precios Solo para vos Menos mal tú ¿Dónde se ha puesto La tienda ahora? Ah, me está volviendo A hacer esto Buah Cuán medio que el mío Con estar en el centro El cuadro no podría ser Un poco más sobre mí Pero No Bueno, no es el problema Aunque he tratado Mi trabajo en mi tipo De acuerdo Lo cambiaré O sea, lo bueno Era la tercera revisión Esta es como Se quedaba en cutre Entonces no lo quiero cambiar Nunca más, tío Quiero dejarlo así Ya está ¿Dónde está la tienda? Ah, vaya ahí Ah, vale, aquí Ah, pero estos siguen aquí Claro Es el mismo sitio O sea, como tal ¿Pero? Ah, 10.000 Así que es algo bonito Vale Ya lo haremos La tienda está hecha polvo Muy bien Muy bien Pues vámonos Con 8.000 Prefiero ahorrar Hasta poder comprarme Cosas guays Es que todo eso parece Interfaz Pero bueno O sea, era el interfaz De las cartas Interfaz de la nave Y el interfaz de De alrededor ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora y un minuto Son las 4 y 3 Voy a seguir un ratito más A lo mejor media hora Y lo dejamos Me gustaría más Pero no puedo O sea, es que no puedo Tengo que ponerme a estudiar Pero bueno He enseñado los monigotes ¡Uh! ¡Qué guay! Ah, no puedes O sea, no puedes pararte Actualmente Puedes cambiar la dirección Pero no pararte ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! Tendría que haber hecho El salto de fuego Se me olvida 1.000 Tiene 1.000 la grande ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Au! ¡Por favor! Ahora Un muy apurado, eh Quiero pasarme Quiero intentar pasarme el juego Sin usar lo de Lo de curarte 5 corazones Porque sí Mira eso, chaval ¡Uh! ¡Ah! ¡Uf! Desde luego es mejor Lo otro Lo de quedarse flotando En el aire Pero esto mola más Además le da más emoción ¡Ja, ja, ja! Mira, tengo 10.000 Ya me puedo comprar Cosas guays ¡Oh! ¿Por abajo? Vaya que sí ¡Oh! 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 Ah, así no, así no, vale Uy ¡Oh, no! Ahora sí, vámonos Mira cuando se vean así cortitos Aquí no había secreto, ¿no? Vamos a ir un momento a... Vamos a comprar algo, güey ¿Mejoramos la nave o la interfaz? ¿Qué diría la nave? Mejoramos la nave, va Ah, a ti también te puedo comprar esto ahora Este es el último pastel, ¿no? Imagino 80, a lo mejor me puedo llevar hasta 100 Sí, a la nave de 9 Será hasta 100 Tu sniper es un diseño profesional que mejora el plenar de oro Vamos allá Ha cambiado algo Si ha cambiado algo no lo veo, ¿eh? Bueno, ahora... Es como blanco ahora Sí, es blanco Ahora es blanco Sí, ahora es como... Ah, bueno, de mi color a lo mejor A lo mejor es de mi calor No, de mi... O sea, de mi color, no sé Vale, esto como... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, esto es que se cae hacia abajo ¡Qué liada! ¡Uf, uf! ¡Pah! No se pinchan los lobos Sí que llegas, sí que llegas Ah, vale, eso era para esto ¡Uf, no, qué asco! Los gnomos estos ¡Ah! Para arriba Un lobo de fuego ¡Ah! Y me ataca Doble ataque Uh, ahí arriba Se puede subir Cuando no hay Una pared específica Es que se puede subir Vaya, míralo ¡Hay secreto! ¡Uf, qué liada! ¡Ah! Por suerte no son Mucha molestia ¡Uh! ¡Vaca! ¡Lobo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hay que subir ahí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Qué salvada! ¡Ah! A ver, algo al otro lado No O menos mal ¡Oh, y esto! ¡Qué night! ¡Qué bien que estéis aquí! Justo miraba por la ventana Hacia... Anda ¿Y esto por qué? ¡Ah! Abrazadme, querida Mis brazos ¿Estáis seguros, cariño? Nos dejaré partir Cuantísimos pajarángulos Puran los cielos ¿Eh? Jamás había visto Tanta profusión Los pajarángulos Se fusionan Conforme nos acercamos Al juez de Justus Mal abuelo Donde lo viene Ya os digo Sed cautos King Knight No hemos llegado aquí Para perder a nuestro campeón Ah, que ya podríamos Ya podríamos ir a por el boss Si quisiera Puede ser Porque como Los caminos secretos Te suelen llevar Lejísimos ¡Ey! Vamos a por él ¿Se rompe el puente? Un poco fácil Le coger esa Estamos cerca, amigos Pronto habrá carne fresca Es hora de ver Si este viaje Ha valido la pena ¿Vos? ¿Son vuestros esos perritos? Me encantan los perritos Pero como que No les lleváis con correa Son gíralobos, amigo Y solo un botarate Les faltaría el respeto Oh, pero que monadas Más fieras Imagino que están Entrenados para el combate Si, está hablando así Bueno Nos entrenamos mutuamente Parecéis buen rival Nos hacemos una demostración Uh, a pegarse Eh, va a tener lobos ¿En serio? Dando vueltas ¿A que sí? Tiene lobos dando vueltas Ay No me sale rentabilidad Por él, eh Uh, que liadita Vale Podemos, podemos ¿Se mueve? Bueno, a lo mejor Si se mueve No puedo llegar hasta Ah, puedo llegar hasta donde sea Me va a hacer Dar una vuelta enorme Oh, oh Te has quedado sin lobo, chaval Es que no llego, eh O sea, al contrario Sí que llego Pero se va Uh, no, no Uf ¿Qué hago con Niall ahora? Es que está solo los pinchos, tío Hasta luego, colega Uf, que me muero Eh, pero No tengo ya su Ah, no, vale Ya tengo ya su carta Pero no, la que tengo Es la del otro El musculitos Pero el otro No tengo el de la pala Pero bueno Ya iremos Uh Vamos a hacer esta Por ejemplo Jolín, chaval Qué animalada Qué animalada, ¿no? Ah, ya está Qué animalada Animalada, pero porque Pensaba que había más, pero no Pues yo quiero hacer eso otra vez Mi noble amigo ¿Habéis visto jamás el cráter vacío de la oscuridad? Si jamás lleváis ahí No temáis a no ser que no hayamos usado un decreto de rejuvenecimiento Momento Ja, 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 ja ¿No soy un genio? ¿Acaso? Dios, mira eso, chaval Decreto de juventud Item de un solo uso Invocado tu senza Ah, va, ya tengo ¿Qué dice esta? Mi noble amigo ¿Habéis visto jamás el cráter vacío de la oscuridad? Si jamás llegáis aquí No temáis a no ser que no hayáis usado un decreto de rejuvenecimiento Ah, a lo mejor lo necesito para el siguiente nivel Ah, no Ya está Jolín, vale Un poco cutre y todo esto, pero vale Vamos a hacer Vamos a hacer esta Vamos a terminar este Oh, tengo 10.000 Ah No Me he quedado sin truchanzana Vaya, total, para lo que da uso Pero es por el simple hecho de Del gasto Que molesta Buah Ah, soy inmortal Básicamente No puedo morir Vamos a tu casa Aquí había dinero solo Pues cuanto mejor Me voy a decir Se mata Pero no Mejor vete a llorar No Vamos a ir antes para ahí arriba Vale Evidentemente iba a haber solo un pollo Uh Jolín, mola un montón La mecánica Está muy bien pensada Antes la cambiaron La cambiaron 100% No era así En los trailers No era así En los trailers Era una cosa del Del bastón Del cetro Y al cetro lo han dejado como Arma Pero En las primeras demos Que se veían y tal Esto no era así No era así Eso es Yo no Lo he dado Uff Uff Vale Uff Peña chaval, que liada Uff, vale Seguramente habría algo al otro lado A ver Podría parecer que haya una pieza A ver No, las tengo todas Pues no sé Yo la hueso he puesto al otro lado, tío Vaya ¿Y si me tiro? Ajá Ajá Evidentemente iba A ver algo Uff, que poco Vaya Vaya Yo me he puesto más Amor verdadero Quien encierra una rosa Debe ser muy importante para alguien Uff Flore ¿A quién se atendremos que dar? ¿A la madre? Puede ser, a mamá Vamos a darse a mamá Vas a comprar la nave nueva O lo que haga falta Oh, ¿en serio? ¿Cuándo? ¡Aaah! ¡Nos atacan! Es un asunto de gravedad Conozco bien a nuestro enemigo Traer a nave antes de que nos liberemos de sus huestes Echados intrusos Yo trato de sacarnos de este lío Toma ¿No tenemos 80.000 personas luchando con nosotros? Sobre mi se cierne el telón sin duda Porque me embarque en esta aventura Ruego ayuda Oh, míralos Tanto gordos Ah, ya está bien Ah, ya vuelvo a verte las medallas Con total naturalidad Pero este es el paratroper Este es el... Ya está Estamos bien Si este no es el otro Eh, no puedo ir para arriba Entonces, ¿dónde voy ahora? Cielos Pállese a este Abocados Estamos en un trasino Agarraos a mí Quizá a Carapico y a la dura Oirán mi llamado Y nos pondrán a salvo ¿Tenéis oro, mi señor? Ah, vale Esto es lo mismo Oh, no Nos atacan este noble viaje Llegará a su fin Quedaos junto a mí, mi señor Saldremos y estar juntos Un rey sabio Necesito una salva dura Suerte Vale, lo mismo Lo podría comprar esta mierda ¿Pero dónde voy ahora? Ah, vale Ahí, simplemente Lo sabía Villano Nuevo rico Los cielos nos pertenecen Ah, mi apasionado compatriota ¿Cómo pasa el tiempo? Decidme ¿Por qué robasteis mi rosa? Oh Y en lugar de tomarla vos mismo Mandas a este Pelafustán Relamido en vuestro lugar Odio afear Tan y acicalado enemigo Pero harto estoy En guardia Con la rosa, ¿es? Jolín, pobre gallo Ah Jojo, chaval Mira el gallo Oh Esta es allá arriba Nunca me dejará Me dejará parecer gracioso Que en estas plataformas O sea, estas plataformas Sean naves con gente No, no, no Ahí está Te has muerto O sea, por la rosa Has ido por la rosa O sea, puede volver Y o sea, volvería Me da igual Ay, me lo ha roto Me ha roto la nave Albrecias Lo habéis conseguido Hemos protegido la nave Como hemos podido Pero recibió su parte de payiza Propeller Knight Podría volver en cualquier momento Debemos estar atentos Duerma con el ojo abierto Seis el primero en saberlo Pero me ha dejado la nave Echa una mierda Tú No me haga parte delantera Los cielos Son ya un viejo recuerdo Hasta hace poco Nadie había osado Reclamarlo como su partido De recreo Vale, vamos a comprar La interfaz Sí, los agujeros Siguen ahí Esta es la versión 3 De la mierda esta Oh Un sitio aún más profesional Que mejora tu planeador Para que esté aún más A tu altura Quiero la interfaz Oh, mira eso, chaval Está súper guapa Esta la podemos mejorar Pero el barco sí Mira mi interfaz Todo dorada A ver Llevamos Una de 22 minutos Voy a hacer un nivel más Y ya lo dejo Un nivel más Lo prometo Uno más Que mola un montón Pero tengo que estudiar En el siguiente ya terminamos Hace esta Que es de propeller Basta el royal Oh, qué guapo Ah, vale Oh, ya, 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 ya Ah, pero quiero Pero quiero subir Quiero el cofre No, supongo que estamos Un intento lejos Como para que ya no me importe Eh Ah, uh Madre de Dios Has visto ese poder No eres consciente Tendría que haber combos Y pegas O sea Que te den más gemas Y pegas De seguido Ah, vaya Uh Buenísima Jejeje Quiero que me la juegue Me la juego El dinero es importante Ahora mismo Uh Qué justo ha ido Qué combos Arriba no hay nada No lo he pensado No lo he pensado Vaya He perdido Un montón de dinero Pero tengo a King Knight No es tan súper bueno La de la espada de fuego Lo de mantenerse en el aire Es mucho mejor Para luchar realmente Contra bosses y tal Me lo podría poner Pero para normal Me pondría esta O sea O sea Contra aliadas Viene mejor ¿Ves? Como esa A mí a lo mejor Con la espada de fuego No llegas Pero con la otra sí Eh Vale Ya lo hemos pillado Eso En realidad hay como escalera En todo el rato O sea Hay agujeros pero No cuentan casi A ver Vale Eso te iba a decir Me la iba a ligar O sea No puedes saltar de las callas O puedes moverte Un lado para otro Ah Vale Pero no eran mis amigas Las ratas No me persigue ¿No? Adiós a todo mi dinero Me he venido muy arriba Tirándome así A lo bruto Vaya Pues ya Ya si encima Hacemos así No Ahora Uh Que me persigue Ahora sí El sonido del bicho este Parece un mosquito Pero muy nervioso No me lo creo Es verdad No Es que me pienso Que de las callas Puedes saltar Como en muchos juegos Puedes hacer Pero en este no ¿Ves? Ahora que he vuelto A cometer el error Pensaba que podía saltar No te caes para abajo Directamente No Uff Gracias Supongo Abajo Vale Vale El único que te la puede liar Es el El bicho que hay aquí Al final Ya está No te la puede liar Ahí a ver A lo mejor había Un algo para pasar ¿Puede ser? A ver Sí porque me he dejado una Probablemente fuese por ahí Uh Dije que era la Oh bueno Dije que era la última Pero quiero llegar hasta él Pero no puedo llegar hasta aquí Que antes del vacío Oh Aquí es donde Pero está la tienda de lujo Soy la flor Dolly Soy King Knight Oh Que bien ¿Sabéis algo sombrasombreros? Un burjón sastre Necesito un bonete Habéis estado en la tienda de postería Y el propietario es este tipo Oh Me ha dado el suyo Oh Guay Ya está Vale ¿Habrá algo en el sitio? Probablemente haya algo Vaya Las campanas Las campañas del suelo trañero Nocturas y frías y reales Cual salvaje viento Aventaron las olas de los mares Pero la oscuridad arriba El fin y nos carcome el frío Apre Apesuraos vuestra última aventura Amigo mío Ha sido bastante Bastante fuerte Me quedo alucinado Bueno Lo vamos a dejar Justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Y si esto se sube Cuando yo creo que se sube Feliz año nuevo ¡Adiós!